Lo tenemos acá, a Rabí Yancar, muchísimas gracias por venir. ¡Ven! ¡A vos, Mara! ¿Cómo te vas, Mara? Tiene esa mirada penetrante, bien. Silencio, a ver. ¡Juan Moreno! Vengo a traer paz, vengo a traer un poco de paz en esta televisión violenta. Bien. Bien. Paz y amor y respiración. Bien, todos. Siento energía negativa. Voy a... Hoy vamos a meditar para encontrarnos a nosotros mismos. Bien. Lo vamos a encontrar, vamos. Cierren sus ojos. Vamos, estamos, cierren los ojos, cada uno en sus casas, van cerrando los ojos, por favor, vamos. Estamos en la playa. Estamos en la playa. Mar. Un mar. Sol. Sol. Gaviota. Gaviota. Ojota. ¿Para qué? Una rabita, una raba, una cerveza. Micro bikini. ¿Micro bikini no? Mauro Feredico en Zunga. ¡No! Listo. ¿Para? ¿Cómo? Listo. 750 dólares por cabeza. 750 dólares por... ¿Qué es una donación, Rabí? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Conviene. Sí. Conviene. Por Dios. Bueno. Se espera por...